Aquí estamos apoyando a la selección de Venezuela, a la federación, al Ministerio del Poder Popular para el Deporte, a su ministro El Potro y a todos estos muchachos que hacen vida en la Liga Profesional de Baloncesto. Como tú lo dices, estamos bucaneros, marinos, igualos de Lara, apoyando, empujando ese barco que es la federación a que se concluya este evento del suramericano. Pero también debo darle las gracias a los otros equipos. Los otros equipos también a su manera han colaborado, han ayudado a que estos muchachos lleguen sanos. La Liga en especial ha ayudado a su calendario, a apoyar a la federación para que estos muchachos lleguen acá sanos, sin muchos juegos encima, sin muchos minutos, y poder presentar a una selección en un estado óptimo físicamente. Mucho importante eso, Jorge, precisamente porque este año en Venezuela particularmente hubo una modificación en el calendario que espera mucho más corto para que los muchachos tuvieran un poco más de holgura, ¿no? Para poder llegar a lo que es este torneo suramericano. Venezuela en esta ocasión no va a disputar el Mundial, que va a ser entre el 30 de agosto y el 16 de septiembre. Sin embargo, pues sí hay equipos acá, ¿no? Como en el caso de Argentina, por ejemplo, también que van a estar en esa cita mundialista. Sí, pero fíjate, este suramericano es muy importante para nosotros, porque esto nos da un puesto para el panamericano, que va a ser en Toronto, en Canadá. Venezuela tiene 20 años que no va a unos Juegos Panamericanos en basquetbol. Además nos da la oportunidad de asistir a los Juegos Preolímpicos. Venezuela está disputando también, está peleando, ¿no? Por esa sede. Exactamente, estamos peleando por esa sede. Creo, me dijeron hoy que México también está optando por esa sede. México y Brasil. Y Brasil, vamos a tratar de hacerlo aquí en Venezuela, en Caracas, en el Poliedro. Tenemos reuniones con la gente de la FIBA el día de mañana y bueno, ojalá esto lo podamos lograr. ¿Para cuándo se espera, Jorge, que tengamos respuesta de FIBA con respecto a este tema? Yo aspiro que sea entre mañana, antes de que culmine el suramericano, mañana o el día lunes. Esperemos, esperemos para poder saber si es Venezuela una vez más, podamos celebrarlo, ¿no? Acá, porque el Preolímpico fue un éxito y el Premundial también, ambos en el Poliedro de Caracas. Y sobre todo FIBA y cada una de las delegaciones nos llevaron muy buena impresión de la organización, sobre todo en ese aspecto organizativo para Venezuela. Y eso ayuda y contribuye, por supuesto, al crecimiento de nuestro baloncesto, de nuestro deporte en el país. Por supuesto, y además es un incentivo adicional para nuestros jugadores. Yo pienso que sí tenemos bastante chance y tenemos oportunidad de obtener ese Preolímpico. Así sea. Muchísimas gracias, Jorge. Jorge Hernández, con él conversábamos, presidente de la Liga Profesional de Baloncesto Venezolana, compartiendo impresiones de lo que ha sido este suramericano de baloncesto hasta este momento. El tercer día de esta jornada que se va a extender hasta el día lunes, Venezuela ya está clasificada al Preolímpico 2015. Veremos si podemos optar por un puesto también en los Panamericanos de Toronto 2015. Con esto hacemos una pausa. Estaremos de regreso en los próximos minutos con mucho más la segunda mitad de este duelo, donde Venezuela busca derrotar a Uruguay y pasar invicta a segunda ronda. Ya volvemos con más por Directive Sports.